Hola que tal amigos de Hacker TV, nos encontramos transmitiendo en vivo y en directo desde esta tarde un poco lluviosa y fría aquí en París, Francia, desde donde este día les vamos a traer los lanzamientos de la compañía Huawei en la serie P20. Pues bueno, esto les vamos a traer y más hoy aquí en Hacker TV, ya vieron, vamos a tener, pues bueno, principalmente nota Tim Cook, el CEO de Apple, ya ha comentado cuál es su perspectiva respecto al tema de Facebook y el tema de Cambridge Analytica, también les vamos a traer, ustedes son videojugadores y hay un nuevo tema bien interesante, hay gente que está cobrando por subir el nivel y sobre todo los recursos de sus avatars para algunos videojuegos en línea y multiplataforma, Karen Ortega nos va a traer más al respecto. Y bueno, también recuerden, hoy es un día importante, les vamos a traer todos los temas y beneficios, fechas de lanzamiento, precios sobre la línea del Huawei P20, pero bueno, nos vamos a ir rápidamente con la mejor información general de este día. Tim Cook, CEO de Apple, ya se puso en contra de todos aquellos que están dando la información de los usuarios sin su consentimiento y bueno, Karen Ortega nos trae todos los detalles.